Gracias Carolina y gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. Varios temas que tratar en el día de hoy. El primero, con relación al coronavirus a nivel mundial, anoten la fecha, hoy vamos a llegar lamentablemente a la astronómica cifra de un millón setecientos mil muertos en nueve meses. Quisiera que por favor le coloquemos a nuestro público las estadísticas en vivo ahora mismo online de lo que está sucediendo a nivel mundial y por países, ¿verdad? Es el mapa que le enviamos y nosotros haciendo un promedio de la cantidad de fallecidos, el promedio es de ciento ochenta y ocho mil muertos cada mes. Oiga eso, oiga eso amigo televidente, ciento ochenta y ocho mil muertos promedio cada mes en todo el mundo. Y si nos vamos a Estados Unidos, eso usted lo está viendo en vivo, si pudiéramos por favor muchachos acercarme el monitor que no veo bien, si nos vamos a Estados Unidos trescientos diecisiete mil muertos a la fecha. Fíjense ustedes que ahí dice trescientos diecisiete mil seiscientos setenta, pero hoy eso se va a disparar y va a pasar, va a llegar posiblemente a los dieciocho, diecinueve, trescientos dieciocho, trescientos diecinueve mil muertos. Es terrible lo que está pasando. En Brasil, abajo, que es el segundo país con mayor cantidad de muertos, Brasil muchachos, ciento ochenta y seis mil, ciento ochenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro muertos en Brasil. Fíjense ustedes que todo eso que usted ve color rojo vino es porque hay un, una cantidad excesiva tanto de contagiados como de muertos. ¿Y por qué yo solamente me voy a enfocar en los muertos? Porque debe ser la parte en la que todo el mundo debe centrarse en la cantidad de fallecidos, porque los contagiados no todos tienen problemas para que le ponen en peligro su vida. En Rusia, en Rusia, miren, cincuenta mil muertos. Ese era uno de los países que tenía más controlado el coronavirus. Y miren por dónde vaya. Si nos vamos a Europa, en la parte Europa aquí, Alemania, ahí está Francia, miren en Francia, sesenta mil quinientos cuarenta y nueve fallecidos. Olvidémonos de los contagiados. Vámonos a trabajar con los fallecidos para que ustedes vean, señores, la cantidad. Ahí está Austria, Austria está bajitito. Vámonos ahí a España, para que la gente vea España e Italia. Italia volvió para atrás. Miren a España, cuarenta y ocho mil novecientos veintiséis. Vámonos a Italia para que la gente vea la magnitud de lo que está pasando y no nos estamos dando cuenta. Italia a la derecha, muchachos, si pueden ubicarlo. Pero déjenme ubicarlo aquí en Italia, Italia, sesenta y ocho mil muertos. Sesenta y ocho mil setecientos noventa y nueve muertos. Entrando para acá, muchachos, vamos a retirar esto de aquí. Para que ustedes vean lo que está sucediendo a nivel del mundo. Aquí, esta semana, fallecieron varias personas en San Francisco de Macorís. No sé si aparecieron en las estadísticas. Incluso falleció un amigo, lamentablemente, Luis Comprez de la comunidad del cercado en San Francisco, que falleció. Él estaba presentando problemas de salud crónico, diabetes y lamentablemente se contagió de COVID y falleció. Cabe decir que a este amigo el COVID se lo llevaron a su casa porque él no salía. Lamentablemente, parece que alguna persona que no sabía que tenía COVID fue al lugar y aparentemente le llevó el COVID. Lamentablemente, eso le costó la vida. Tenemos que tener cuidado. Atención usted, ciudadana que nos está viendo. Si usted no quiere cuidarse a usted, pero por lo menos hágalo por su familia. Si usted anda en la calle parrandeando, si usted anda teniendo contacto social en diferentes lugares, no visite a aquellos familiares que usted sabe que tienen problemas crónicos. Aquellos que sufren de hipertensión, aquellos que sufren de asma, aquellos que sufren de diabetes, aquellos que han padecido cáncer, que son comorbilidades que le perjudican a la hora de contagiarse y le ponen en peligro su vida. Así que, por favor, usted que nos está viendo, usted que nos está viendo, que nos está escuchando, trate de cuidar a sus familiares. Si usted tiene mucho contacto social, pues no visite a su familia. No visite a esas personas que tienen problemas crónicos. Y quiero destacar, señores. Ayer yo estaba en Santo Domingo y lo que estaba sucediendo en Ágora Mall y lo que estaba sucediendo, bueno, en Ikea no tanto, porque ahí la gente como que, pero lo que estaba sucediendo en Ágora Mall era increíble. Yo les puedo dar este dato porque yo lo viví, que no encontré un solo parqueo en Ágora. Oiga, me tuve que parquear en la azotea, donde ya no hay más, en la azotea y esperar por lo menos 15 minutos dando vuelta a que desocuparan un parqueo. Estaba totalmente lleno. Tan así que tuvieron ellos que habilitar una zona de parqueo solamente para poner mesas. Eso era increíble lo que estaba sucediendo en Ágora Mall. Y nadie te decía, mire, ustedes pégese. La gente haciendo fila o pega uno con otro. La gente comiendo uno encima del otro. Y las autoridades, bien, gracias. Bien, gracias. Y cuando tú preguntas, ¿y dónde está el manito limpia? ¿Y dónde hay alcohol? No, solamente cuando tú entras, con la pistolita esta de la cuestión de la fiebre, así entras. O sea, ni siquiera te desinfectan antes de tú entrar. Ni siquiera eso. Entonces tenemos que dar cuidado, atención a autoridades, para que esto no se nos salga de control y luego nos estemos lamentando. Por otro lado, con relación a los 100 millones de pesos, se ha querido decir que fue un error, se ha querido manipular la información. Cabe decir que yo no puedo hacer acusaciones. Soy de los que más defiende eso. Ahora bien, una cosa es la intención del funcionario y otra cosa es la acción. ¿Qué resulta? Se dijo en principio que se iba a dar una ayuda a los artistas, para lo cual se destinaron 100 millones de pesos. Cuando el pueblo se molestó y comenzó a hacer esta tendencia, la denuncia por Twitter y por los medios de comunicación, entonces cambiaron el discurso. Dijeron, no, no es una ayuda, es un contrato para nosotros, para tener unas fiestas a futuro y la pagamos ahora. Luego, entonces, el pueblo le dio más duro todavía a esa denuncia y entonces dijeron, no, vamos a rescindir el contrato, pero el dinero queda por regalado. El pueblo dice, ¿qué es esto? O sea, 100 millones de pesos en un país que supuestamente encontraron las arcas vacías, un país que está quebrado, ¿cómo lo van a regalar de esa manera? ¿Y cuál es el problema de esto? No fue lo que regalaron o lo que se supone que tienen que devolverlo, deberían devolverlo. No es lo que regalaron en sí el problema, es la forma en la que lo hicieron. ¿Por qué? Porque escogieron a un grupo selecto de artistas. ¿Y qué tienen en común la mayoría de estos artistas? Ojo con esto. ¿Qué tienen en común la mayoría de estos artistas? La conexión con Engelbert Landolfi, que es el asesor artístico del presidente de la República, Luis Abinader. ¿Quién es Engelbert Landolfi? El esposo de nada más y nada menos que de Miriam Cruz. ¿Quién recibió dinero ahí? Miriam Cruz. ¿Qué pasa? Que hay también una tendencia de artistas que aunque se merecen eso y más, claro, pago por un trabajo que hagan, estaban vinculados al PRM lamentablemente. ¿Quiénes están ahí? Duele decirlo, pero hay que decirlo. ¿Cómo se llama? Miriam Cruz, que hizo incluso un anuncio, yo lo presenté aquí el viernes, un anuncio mandando a votar por Luis Abinader. Recibió dinero. ¿Quién aparece ahí también? Diomari Lamala, que hizo un anuncio mandando a votar por Luis Abinader, que también recibió dinero. No debiste recibirlo, Diomari. ¿Quién también aparece recibiendo dinero? Jacqueline Esteve, que todo el mundo sabe que es un cuadro del PRM. Antes del PRD y ahora del PRM. Y así sucesivamente, un grupo de gente que luce, ojo, esto es una especulación. Luce que le están pagando los favores de lo que hicieron en campaña y eso es lo que tiene a la gente incómoda. Por ejemplo, no se creó un mecanismo para determinar cuáles artistas necesitan, cuáles músicos. ¿Por qué dárselo a un Mozart Lapara? ¿Por qué dárselo supuestamente a Anthony Santos, aunque él dijo que no, pero está en el listado? A un Zacaria Ferreira, a un Frank Reyes. ¿Por qué? A gente que son millonarios y que en el caso después de lo que se han ganado, aportarle a sus músicos. Ha sido, primero, imprudente por la situación que estamos viviendo, regalar 100 millones de pesos. Segundo, ilegal porque no cumplieron con la ley 340-06 de compras y contrataciones. Y lo demás, que parece que hay una cojioca, un tigraje de parte de ese señor que, mi compañero Francis decía, fue un error. Ah, entonces hay dos cosas. Si fue un error, es porque esa persona no tiene capacidad para dirigir y, por tanto, debe ser destituido. Debe ser destituido porque si una persona va al Estado a cometer errores, entonces debe ser destituido. Y, en el caso de que fuera un error, entonces, mira, te destituimos porque tú no tienes capacidad para cumplir con la función de este cargo. Y, si no fue un error y fue intención para favorecer a un grupo de gente, entonces debe ser investigado y perseguido por la acción de la justicia. Porque si queremos ser justos, si de verdad queremos aplicar la justicia, debe ser para todos. En estos dos minutos que me quedan, quiero darle este consejo a la población. Óigame y anote la fecha. Yo siempre le digo a la gente que anoten. Hay gente que se incomoda conmigo, porque dice, llegó el tipo que anota. Lo que pasa es que si usted no lleva anotaciones, no se va a dar cuenta cuando las cosas suceden. Usted va a las anotaciones y dice, ah, pero mira, esto pasó aquí y ya se puede hacer comparaciones. Hoy le estoy diciendo, ¿cómo estamos hoy? A 21 de diciembre. El dinerito que a usted le entra en Navidad, no lo gaste, porque ya el gobierno está hablando, oigan esto, señor, está hablando de una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? Un aumento de las cosas, para entenderlo de manera directa. Aumento de impuestos y aumento de precios en productos. ¿Qué significa esto? Que el año 2021 se va a apretar. Se va a apretar las cosas. Así que mi consejo para usted, no gaste su dinero, porque viene reforma fiscal. Ahorre. No se beba su dinerito, no se lo beba de rombo en esta Navidad, porque a partir de enero, febrero, marzo, vamos a estar discutiendo una reforma fiscal. Van a subir los impuestos y, por tanto, todo va a ser más caro. Que de a elevadísimo de precio. Usted va, por ejemplo, ante una pierna de salami, de la marca tal, costaba 298, 316 pesos. Por ahí oscilaba. Hoy está a 360. La libra de carne, por ejemplo, la molida, que antes costaba 140, 130, por ahí, está hoy a 166. Y así sucesivamente. La leche, por ejemplo, que uno compraba antes a 1,100, 1,200, hoy está a 1,300 y tanto. O sea, de manera paulatina, han ido subiendo los impuestos, los impuestos no, los precios de los productos. Imagínense ustedes a esa carga, que le pongan otra carga por encima. Nos va a ir, nos va a ir pesado, para no decir mal. Nos va a ir pesado. Así que si usted tiene dos o tres pesos guardados, no lo gaste, no se vuelva loco, porque viene un apretón a partir del año que viene. Ya el gobierno lo está diciendo de manera sutil. Viene reforma fiscal. Así que lo que usted pueda invertir, o más bien lo que usted no necesite gastar, o lo que usted vaya a gastar en cosas innecesarias, no lo haga. Frénese, porque viene reforma fiscal el año que viene, y usted tiene que estar preparado con una reservita por ahí, de dinerito, para que cuando la cosa se le apriete, usted tenga de dónde sacar, porque posiblemente muchas empresas comiencen a despedir gente cuando no aguanten ese puetazo que viene, y entonces se va a ver mal. Mi consejo desde ahora, lo que usted tenga, no lo gaste de manera innecesaria. Lo que usted no necesite, no lo compre. Solamente ahora, hágase un esfuerzo y solamente consuma lo que usted necesita, lo que es extremadamente necesario, porque a partir del año que viene, con todos los préstamos que este país está tomando, y además regalando millones de pesos, esos chelitos lo vamos a pagar nosotros, de ahí, de la costilla lo vamos a pagar cada uno de los dominicanos. Así que ahí está el consejo. Lo que usted tiene, no lo gaste, no lo malgaste, no lo malgaste porque viene reforma fiscal el año que viene.